Te voy a hacer una pregunta, hombre. ¿Sabes cuál es el segundo deporte más practicado en España? Como diría mi hija, el pádel, obviamente. Muy bien, tu hija lo ha clavado. Lo digo por si todavía estás dudando con los regalos de esta Navidad, es con una pala de pádel acierta, seguro. Oye, pues más de una gran idea, lo que sí tengo claro es la marca que tengo que elegir, porque las mejores palas de pádel son las de ASIC, que lanza una al mercado ahora realmente espectacular. Sí, colección tremenda, veo que controlas, Manolo. ASICS tiene la colección más completa, 12 modelos para hombre y 12 para mujer, porque cada uno tiene nuestro estilo diferente de jugar. Yo soy de darle a la bola muy fuerte y tú, Carreño... Yo más de controlar un poquito el golpe y tal. Bueno, y ¿sabes qué? Todas incorporan tecnologías exclusivas desarrolladas en Japón. Son auténticas joyas, ¿eh? Pues ya sabéis, encontrad vuestra pala ASICS en el Corte Inglés o en tiendas especializadas a partir del 15 de diciembre. Bueno, quiero que veas este pedazo de gol que se marcó en...